Patricia Rodríguez, experta en temas energéticos, asegura que Nicaragua tiene la capacidad de generación eléctrica a través de las energías renovables y que el buen aprovechamiento de estas podrían minimizar costos para la población. Fíjate que Nicaragua es un país tan rico en fuentes de energía renovable que podemos hacer un montón de cosas. Ahorita estamos en la época de verano a pesar de que ya cayeron unas lluviecitas, pero digamos está toda la generación eléctrica con energía renovable trabajando completo. Tenemos bastante eólica, tenemos solo dos plantas solares, pero el sol está tremendo, está la biomasa. Esas son las tres fuentes más importantes que entran en verano y la que siempre está en base, que es la mejor de las renovables, que es la geotermia. Entonces para generación eléctrica hay un montón de potencial, tanto que ninguna de las fuentes supere el 20% de ese potencial. Es decir, lo que generamos actualmente con generación eléctrica con energía renovable no es ni el 20% del potencial que Nicaragua tiene. Rodríguez asegura que se necesitan políticas, planificación y acción para aprovechar la producción de estas. Digamos, un instrumento importante en el sector energía, en la planificación energética es el balance energético nacional. El balance resume todo lo que es la producción, transformación y consumo de energía en el país. No solo de energía eléctrica, de todas las fuentes derivadas del petróleo. En el caso del petróleo, que ya ves que es un tema terrible porque los cambios en la política mundial, incluso nacional, afectan e incrementan los precios. Puede ser sustituido por generación eléctrica con renovables o también podemos sustituir el consumo de gas licuado para cocinar por biodigestores, por ejemplo. En el sector energía es una visión de largo plazo la que tenemos que tener, pero tenemos que comenzar con los procedimientos debidos, política energética, planificación energética y acción. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.